¡Suscríbete! 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 con su público, esta experiencia que es H2O MX. Lucero planteaba algo bastante interesante en el corte. Ah, bueno, la verdad es que para los que están allá en casa, bueno, el documental sigue como el curso del agua, cómo llega a la Ciudad de México, las problemáticas que hay, las diferentes voces que pueden hablar sobre esta cuestión del agua, la carencia del agua, la contaminación de la misma. Y mi pregunta era que cómo es que nace la idea, porque dentro del documental se puede apreciar la presencia de dos ingenieros que están ayudando a ciertas comunidades a recolectar el agua de lluvia para que con base en eso, pues bueno, ya no exista tanta carencia o se puedan manejar ciertas cosas. Yo pensaba que con base en ellos, tú habías, ustedes habían llegado a este tema, pero quisiera que tú nos contaras, por favor. No, bueno, a los amigos de Isla Urbana, los de Chicles y Bombas, los conocimos a través de la investigación, pero el proyecto surge de la curiosidad personal, de 43 años de abrirle a la llave y no tener ni la menor idea qué es lo que tiene que suceder para que eso suceda. Claro. Y un poco para llegar al fondo de las cosas, ¿no? Es una especie de investigación para empoderar al ciudadano y sepa y tenga una claridad en una sentada yendo al cine todo lo que está sucediendo. Y está llamado de alarma, ¿no? Que los investigadores que entrevistamos nos hacen. No es en 20, 30 años, es en 10. 10. Es en 10 años donde, bueno, los investigadores dicen que el acuífero se va a secar. El 60% del agua que consumimos viene del acuífero, el 40% viene del Kutzamala. Y de ese 100% se pierde el 40% en fugas. En fugas. Qué alarmante. Así es, aquí en la red, ¿no? Entonces, era un reto poder compartir con el público este viaje del agua, ya que gran parte de ella está entubada. Y, bueno, creo que visualmente es una película bastante atractiva. Nos apoyamos mucho en tomas aéreas para... Panorámicas, la fotografía. Oye, esa ciudad de México parece un monstruo, ¿no? Un monstruo devorador de alimentos, de servicios, de agua. Incluso cuando ves esas imágenes, como que sí te sientes sobrecogido, no sé, como que algo te pasa, ¿no? Sí, bueno, la ciudad es un sistema. Y el agua, pues, es el elemento principal y es el elemento que no hemos podido resolver. Y, bueno, es una radiografía. La música también es exquisita. Contamos con la colaboración de Ariel Gucic y de Javier Álvarez. Y es para toda la familia. Yo les garantizo que se van a divertir. Hemos tenido público de todas las edades. Y la gente, sí, al salir del cine, sí sale emocionada. Sí nos han dado muchísima gente las gracias. Y, repito, es un proyecto ciudadano para los ciudadanos. Pero también un llamado de atención a las autoridades, ¿no? Ya que estamos dedicando tanto tiempo a EREA, tantas otras cosas que... Y a la educación cívica también, ¿no? Claro, claro. Y, bueno, al problema de desigualdad que está muy arraigado en el país, ¿no? Oye, Pepe, ¿y qué tanto se vio expuesta también su salud? Porque vemos que se meten, bueno, pues, a aguas negras. Pero eso como cineasta, ¿qué tanto expones ahí tu salud para tener esas tomas, esos testimoniales, esa riqueza visual? Pues, mira, la verdad es que nosotros íbamos bien preparados, este, con... Este, mascarillas, tapabocas, este, trajes de esos de laboratorio en algunos de los lugares. Y aún así, este, hubieron varios miembros del club que se enfermaban, ¿no? Este, en una ocasión en Hidalgo decidieron algunos miembros del club comer pescado de una laguna, de una presa, y también se enfermaron, ¿no? Pero aquí lo importante es toda esta gente que vive al lado de estos canales que están evaporando estos gases contaminantes y la inacción de la sociedad y del gobierno, ¿no? Ya que vemos que se pierde el 40% del agua en el valle y no estamos haciendo nada, ¿no? Si se estuviera perdiendo el 40% del petróleo de México, imagínate cómo andaríamos, ¿no? Claro. Y del petróleo, el petróleo no nos los podemos tomar, ¿no? ¿Sabes a mí qué me provocó? Indignación. Eso. Claro. Mucha indignación porque cuánta gente, conforme vas viendo el documental, ves, cuánta gente vive de ahí, tiene a los animales ahí, los alimenta con el pasto que está cerca de estas aguas contaminadas, incluso, ¿no? Ahí decían que toda el agua que sale, la sucia, de la Ciudad de México llega a esta zona de Hidalgo, se riegan los alimentos y ellos nos devuelven, decían, ¿cómo decían? El río de la venganza. El río de la venganza. ¿Por qué? Porque, bueno, todos los productos que consumimos van a llegar al estado de Hidalgo y con eso riegan todas estas parcelas de alimentos que regresan a la central de Abastos, aquí en el Distrito Federal, alimentarnos, ¿no? Claro. Entonces, uno, un campesino nos decía, ¿no? Este, nosotros les mandamos nuestra mierda. Claro. Literal, sí. Y ellos nos lo regresan en alimentos, ¿no? Y entonces es un asunto, pues, complejo, pero que hay que abordar, hay que sacar del subterráneo el tema. Debería de ser el tema número uno, deberíamos de estar hablando de la situación del agua en el Valle de México y no del salario mínimo, la verdad. Este, creo que es muchísimo más importante. Y basarnos en las soluciones que los expertos, que gente que tiene, tiene muchísimos años trabajando con el agua, ¿no? Aparte, el Valle de México podría ser sustentable, ¿no? No tenemos un problema de cantidad, ¿no? De escasez de agua. De hecho, tenemos un problema de administración, que es a toda esa agua que llega, toda el agua de lluvia podríamos vivir. Aprovechar, ¿no? El agua de lluvia. Toda esa agua se podría aprovechar y podríamos todos los ciudadanos del DF vivir de esa agua. Pero seguimos, este, en políticas del siglo XIX, ¿no? Extracción de los mantos acuíferos. Y mezclando el agua del desagüe con el agua de la lluvia. Claro, hay países, hay muchos países donde el agua de lluvia va por una red y el agua que usamos del desagüe va por otra red y jamás se mezcla, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hacer y H2O MX es eso, un llamado a la conciencia, un llamado a la sociedad, al gobierno, para que en una sentada les quede clarísimo a todos cómo está la cosa y empecemos a transitar a la sustentabilidad. ¿Y cómo delimitar el marco teórico de esta propuesta? Porque me imagino que quedaron cientos de testimoniales. Exactamente, eso es lo que yo quería preguntar. Bueno, la meta desde el inicio fue seguir la ruta del agua, ¿no? La vemos desde tomas aéreas, desde tomas en alta velocidad. Y a través de esta ruta vamos encontrando muchos personajes que nos van relatando y abren su intimidad a la cámara para retratar su relación con el agua. Y bueno, es como lo es en el documental, ¿no? No todas las 200 horas de grabación, pues nada más llegamos a la película de 70 minutos, ¿no? Pero hay todo un plan de alcance social para que después de que salgamos en salas, que bueno, estrenamos el jueves pasado, invitamos al público, vayamos también a estas comunidades de escasos recursos a llevarles la película a universidades y esté a la disposición de toda la población. Bueno, pues ahí está, esta reflexión. Creo que lo que tendría que pasar es que las autoridades estuvieran familiares viviendo cerca de estas aguas para ver si así reaccionan, ¿no? Para ver si así hacen algo por su familia, ¿no? Y pues creo que es una reflexión bastante interesante. Invítanos, por favor, a ver. Sí, claro. Es fluida como el agua. Es fluida. Sí, no, es muy fluido y les garantizo que van a estar entretenidos y la van a pasar súper bien. El documental estamos en, con 40 copias salimos. En el DF y área metropolitana estamos en el Diana, en Interlomas, en Perisur, en Satélite, Universidad, Arcos Bosques, Plaza Carso, Cinépolis, VIP, Samara y Cinemax Reforma. También estamos en Cuernavaca, Toluca, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Morelia, Puebla, Oaxaca, Mérida, Veracruz, Jalapa y Cancún. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y felicidades. Felicidades. Vale muchísimo la pena. Es necesario, importante. Nosotros nos vamos al final de este... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!